Esta es nuestra tierra, estos son nuestros Andes, tan lindo, tan hermoso. Te mostramos este lugar para que puedas tener una idea de cómo es la vida aquí. Una parte de la pared ya está lista, pero todavía no hay nada. Esta es la primera puerta de madera que encierra un sinfín de ilusiones, mucho trabajo, dedicación y expectativas múltiples bajo la sombra de un gran sueño, sueño hecho ahora realidad. Nos ubicamos en el año 2013, en septiembre, y nuestros niños y niñas de la primaria llegan a la escuela. Nuestra escuela empieza a funcionar en el año 2012, y con este proyecto hacemos felices a muchos niños y niñas, porque todos ellos tienen acceso a una educación de calidad, a una educación donde se respeta sus habilidades y capacidades de cada uno de los niños. Ella es Elena Van Engelen, más conocida como la Mamita Elena, quien es el corazón y fundadora de este gran proyecto, que da lugar a una mejor calidad de vida a niños, jóvenes y ancianos de esta querida provincia de Urubamba. Acá vemos nuestro centro del día. Nos ubicamos nuevamente en el año 2001. En este lugar se construía la casa familia, ahora es la escuela. En esta construcción hoy funciona el cuarto grado. Donde está trabajando la gente es el aula de segundo y tercer grado. Los niños y niñas vienen a la escuela. Las clases comienzan a las ocho de la mañana. Canten los niños que hacen la voz, que hagan al mundo escuchar. Visitamos el primer grado, donde están los más pequeñitos. Esta clase es dirigida por la profesora Margot. Esta es la clase de segundo grado, donde vemos mucha alegría. Esta sección es dirigida por el profesor Julio Ciesa. Son las 10 de la mañana. Es receso. En este momento, los niños y niñas ya han tenido dos horas de clase. Miren qué artistas tenemos. El receso es también un espacio de aprendizaje, de respeto, del compartir y también de la psicomotricidad. Visitamos el tercer grado. Esta clase es dirigida por la profesora Araceli. Canten los niños que hacen la voz, que hagan al mundo escuchar. Que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Los más grandes que están en esta clase, que corresponde al cuarto grado, que está a cargo del profesor Pacho. A las 12 y 30 del mediodía, los niños y niñas vienen de sus aulas al comedor del centro del día, donde la comida está esperando servida y calientita. Todos nuestros niños y niñas reciben un almuerzo muy nutritivo y observamos que la desnutrición crónica que muchos de los niños sufrieron mejora cada día. En ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz, de aquellos que sufren dolor. ¡Qué emocionante es ver todas esas caritas felices, llenos de alegría y entusiasmo, con el corazón muy contento! Y después del almuerzo, por supuesto, todos los niños y niñas se cepillan los dientes. Estamos en el receso, donde los niños y niñas tienen diferentes juegos y opciones para divertirse y de esta forma mejorar su psicomotricidad. Los niños y niñas juegan fútbol, vole, fulbito de mesa, canicas, sapos, trompos y muchos juegos más. Corren, se divierten y gozan de este espacio. No hay discriminación, todos somos iguales, todos somos importantes, todos tenemos derecho a jugar. Por las tardes, los niños y niñas tienen talleres, como manualidades, danza, teatro, inglés, quechua, computación y psicomotricidad. Una vez al mes, realizan la exposición de todo lo producido, ante sus compañeros y como también ante los padres de familia, que vienen a ver sus presentaciones. Ellos gozan de los talleres y aprenden mucho. Miren cuántas cosas bonitas producen. Los viernes por la tarde disfrutan de un cine educativo, acompañados de una deliciosa chicha morada y sus palomitas de maíz. A las 4 y 30 de la tarde se van a casa, llevando pan para toda la familia. Los niños que hacen la voz, que hagan al mundo escuchar. Una vez, cada dos semanas, tenemos escuela de padres y madres. Un espacio muy importante en la educación de los niños y niñas. Aquí los papás y mamás aprenden a educar a sus hijos, a respetarlos, estimularlos. Además, la importancia que tiene la higiene y salud en sus vidas. Este es nuestro CETRO, con la profesora Karina enseñando computación e informática. Canta libre. Seguire más. Este es el Salón de Inglés, dirigido por la profesora Tai. Idioma importante para nuestros alumnos que estudian hotelería. Hola a todos ustedes, mi nombre es Elisa, soy 21 años. Quiero agradecerle a nuestros amigos y los benefactores de Holanda por la oportunidad de establecer la hotel en la Fundación de Inglés y Algo Yings. Esto es una gran oportunidad para todos nosotros. Sin tu ayuda y su apoyo, no sería posible. Eso es por lo que queremos agradecerles por el botón de nuestros corazones. ¡Ségui muy bien! Hola a todos ustedes, en behalf de mis alumnos y yo, quiero agradecerles a nuestros amigos de Holanda por nos dar la oportunidad de seguir una carrera interesante y que es una consecuencia de tener un mejor futuro. ¡Gracias muy bien! El profesor David enseña recepción hotelera y todo lo que nuestros alumnos tienen que saber del trabajo hotelero. Nuestros alumnos realizan inicialmente sus prácticas en nuestro hotel Las Casitas del Alcoiris, como observamos ahora en Housekeeping y todas las demás áreas. Y cuidando, por supuesto, todos los detalles a la perfección. Además, demuestran lo aprendido en la atención del restaurante a nuestros huéspedes y clientes, quienes vienen a compartir un delicioso almuerzo. Contamos con consultorio de medicina general y odontología, para toda la gente de escasos recursos económicos, quienes se benefician a diario de nuestras atenciones. Ella es la doctora Liliana, que está a cargo del consultorio de medicina general. Este es nuestro consultorio odontológico. Ella es Elizabeth, nuestra odontóloga, atendiendo con mucha paciencia, cariño y entusiasmo, logrando resultados positivos. Sobre todo, logrando lindas sonrisas. Los martes y jueves, nuestras doctoras se dirigen a nuestro programa de familias saludables. Ellas llevan asistencia social, consejería sobre abuso sexual, estándares de higiene, ya que la asignación en la que viven no permiten tener una mejor vida. Asimismo, nuestras doctoras les enseñan a tener una mejor higiene personal. Para los niños y sus niños, canta libre de mi madre y de mi padre, canta libre, canta. Canta libre. Canta vida. De mi madre. Además, atendemos a los ancianos, como es el caso del señor Francisco, quien ha sido marginado y olvidado por sus familiares y la sociedad. Pero nosotros chequeamos sus condiciones de vida, sus condiciones fisiológicas, visitando periódicamente su casa. Para los niños y sus niños, canta libre. Ya, 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 ya. Personas como el señor Francisco no son atendidos en hospitales por su difícil accesibilidad. Ay, no más. Tranquilo, no más. No, nada. Uhhh. Mmm. Mmm. I got music running in my head. Makes me feel like a young bird fly. Cross my mind and laying in my bed. ¡Canta libre! de ellos ya estuvieron en Cusco y los demás todavía están viviendo con ellos. Aquí están nuestras reinas de la cocina la señora Hortensi la señora Norita quienes son las encargadas de preparar el almuerzo todos los días para nuestros niños y niñas. Aquí vemos a Rubén y a Walter encargados de nuestro taller de mantenimiento trabajando duro quienes hacen maravillas para la fundación. Aquí observamos al señor Lucio y don Pablo quienes están a cargo de nuestros jardines. En administración tenemos a Rosy al señor Nacho y Yossi. En las casitas del arcoiris tenemos a Verena quien está a cargo de nuestro hotel. Juan y Delfina a cargo de la alimentación y housekeeping del hotel y de estar al tanto de que nuestros huéspedes estén bien atendidos. durante el año tenemos varias actividades. En abril tenemos un hermoso festival dedicado a todos los niños peruanos en el que recibimos ciento de ellos para que pasen lindos momentos con nuestros invitados. Este festival es denominado a corazón abierto para los niños y sus niños dan lo mejor de sí en diferentes campos artísticos como danza canto música pintura teatro poesía oratoria. para los niños de suerte y de suerte y de suerte en mi cama Y claro, cada niño y niña tiene un premio merecido, gracias a su esfuerzo, entrega y dedicación. Gracias a todos nuestros amigos que se identifican con la razón de ser de esta fundación. Gracias por vuestra colaboración que nos permite brindar sueños de esperanza, con amor, respeto, confianza, por un futuro mejor. Canta la vida, siempre conmigo, canta libre, canta libre. Canta la vida. Canta la vida. Canta la vida. Canta la vida. Canta la vida.